en el cual el presidente del Congreso ha mostrado poca transparencia, por llamarlo de una manera suave. Vamos a conversar con Carla Musqui sobre otro tema que también está siendo cuestionado. Está en el borde, ¿verdad, Carla? No es que, digamos, no hay una norma explícita exacta que señale que esto está prohibido, pero vamos a explicar de qué estamos hablando cuando tú nos cuentes quién es la señora que vamos a conocer en la foto en un momento. Bueno, no, este es el señor Soto. El presidente del Congreso. Nosotros vamos a dar a conocer un hecho que está muy unido a él. Puntualmente vamos a mostrar unas imágenes que pudimos captar el pasado miércoles 26 de julio, el día en que se eligió a la nueva mesa directiva y que aparentemente nadie las tiene. Las vamos a mostrar en calidad exclusiva y podría, de alguna manera, contradecir una versión que Alejandro Soto ha dado también en la última semana. Vamos a aclarar de qué estamos hablando. Primero vamos a ver la imagen de una persona que es una trabajadora del Congreso. ¿Quién es esta señora Deshira Peralta? Justamente decía, para entender esas imágenes que vamos a ver en minutos, hay que saber quién es ella. Ella es una cusqueña, una joven paisana del presidente del Congreso que fue contratada en el año 2021. Lleva ya aproximadamente dos años con el presidente Alejandro Soto Reyes trabajando en su despacho y tiene como cargo coordinadora, ¿no? Digamos que en la escala salarial ella ocupa el nivel uno, gana aproximadamente dos mil quinientos soles, entre otras bonificaciones, pero ella está ahí desde el año 2021. ¿Y por qué es importante el nombre de Deshira Peralta? Es importante porque esta joven es hermana de Lisette Peralta Salas. Esta señora ha sido, ha tenido una relación con Alejandro Soto Reyes. ¿A tenido que tener? Y lo hubo de esa relación nació un hijo que ahora tiene once meses. Eso es lo que estamos tratando de averiguar. El ahora presidente ha dicho que tuvo una relación fugaz. Digamos que ha tenido esta declaración poco feliz hace algunos días. Una relación de la cual hay un hijo reconocido. Así es. Sin embargo, él dice que fue una relación fugaz. Pero tengo entendido que tú has investigado en redes y has encontrado evidencias de que tan fugaz no es. Por lo menos hay imágenes que revelan una relación que ha durado en el tiempo. Así es. Es una relación que por lo menos existió el año pasado y también este año. A ver, ¿tenemos estas imágenes? Vamos a mostrar dos pantallazos de las redes sociales de la señora Lisette Peralta Salas. Que es la madre del hijo, suponemos, menor de Alejandro Soto. Así es. Esta es la primera imagen. Esta es una imagen de él. Se publicó en septiembre del año 2022. Redes sociales de la señora Lisette Peralta. Así es. Y dice así. Es contigo con quien quiero pasar los mejores momentos de mi vida. Tú conmigo, yo contigo y Dios con nosotros. Corazoncitos, caritas. Así es. Alejandro Soto Reyes, el nombre está completo. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Claro. Esto de cuándo es? Septiembre del año pasado. Esto es de septiembre del año 2022. O sea, la relación por lo menos existía allí, en septiembre del 22. Así es. Para esto, la señora Yeshira ya estaba trabajando en el Parlamento. Claro, desde el 21. Ya. Y hay una más reciente, nos dice. Y hay otra publicación de este año, del año 2023, de junio de 2023. También es una publicación de la señora Lisette. Escribió esto el 18 de junio, el día del padre, exactamente, Sol. Mira, le dice, feliz día del padre, mi amor, Alejandro Soto Reyes. Gracias por ser un excelente amigo, hijo, compañero, y sobre todo por ser un excelente padre, ¿no? Y más abajo, también agradece a la vida de Dios por los hermosos regalos que tiene el hijo y Alejandro Soto Reyes, por lo menos hasta junio de 2018. Entonces, tenemos que la relación, por lo menos estaba en septiembre, estaba en junio del 2018, la hermana estaba contratada desde el 2021, y nos dices que tú tienes imágenes que revelarían que la relación continúa. Porque la semana pasada Alejandro Soto Reyes negó tajantemente tener una relación con Lisette Peralta Salas, dijo más bien que tuvo una relación fugaz, dio a entender que jamás tuvo un vínculo o una convivencia, no hubo matrimonio, ¿no? Matrimonio sabemos que no hubo, pero que fue fugaz, eso fue cuestionado, fue, digamos, cuestionado en el sentido que mucha gente lo dudó. Y la congresista Azucel Paredes lo resumió de una manera sumamente interesante. Vamos a escuchar las dudas de la congresista Azucel Paredes que reflejan las dudas de muchas personas. ¿Cómo queda el presidente del Congreso? Más de 50, ¿no? Como 60 será. Eso quiere decir fugaz, quiere decir... O sea, a la primera embarazó a la señora. Ahora, háganme ustedes el favor, ya somos adultos, ¿no es cierto? O sea, para embarazar un hombre de esa edad que ya tiene los espermatozoides con una movilidad restringida, digamos, por lo menos, no va a ser a la primera. Eso no es fugaz. Bueno, muy al estilo de la congresista Azucel Paredes. Claro, porque toda esta historia... Duda de la fugacidad, duda de la fugacidad de la relación. Así es, porque toda esta historia generó una serie de reacciones en el Congreso, lógicamente. Pero nosotros nos quedamos, digamos, con la versión oficial. La versión oficial es la de Alejandro Soto Reyes, que dice que no tiene nada, absolutamente nada que ver con esta señora, más allá de haber traído el mundo viejo con ella. Y en ese sentido, en ese sentido, la contratación no sería irregular, porque si fuera su conviviente, los convivientes tienen los mismos derechos que las personas que son casadas, deberían aplicárseles. Por lo tanto, las mismas restricciones no debería haber contratado a la hermana de la señora con la que tiene una relación. Pero él niega tener una relación con esta señora. Porque si no, automáticamente estaría incurriendo en una falta, por lo menos. Se niega la relación para evitar que le cuestionen la contratación de la hermana de esta señora. Pero nos dices que tú conseguiste una imagen más reciente que revelaría que algún tipo de relación hay. Sí, nosotros estuvimos presenciando la elección de la mesa directiva, que ahora está presidida por Soto, y nos llamó la atención que hacia el lado derecho del hemiciclo, en el palco exclusivo, reservado para los familiares e invitados especiales de las más altas autoridades del Congreso, estuviera, así es, esta señora, Lisette Peralta Salas. Estamos hablando del 26 de julio, de hace pocos días. Ahí la tenemos en imágenes. Es una persona que estuvo, en verdad, sola durante varios momentos de la mañana, luego se le vio a este señor, pero ahí está ella, ¿no? Llevaba un abrigo de color más o menos blanco, beige, y cargaba a esta criatura de 11 meses, que nada tiene que ver, pero que, bueno. Bueno, es el hijo del presidente. Es inevitable hablar de él, porque es el hijo del presidente, así es, y ella estaba ahí como invitada de honor, en el palco de las galerías del hemiciclo del Congreso. Estamos hablando del 26 de julio, de hace más o menos una semana, de hace muy pocos días, y ella estaba ahí. Es más, nosotros vimos que Alejandro Soto... Difícil decir que es una relación fugaz si está invitada a la ceremonia tan importante de juramentación. Porque la criatura es muy pequeña, o sea... Claro, no es que a la criatura le interese. Así es. O sea, si intenta contarnos ese cuento, creo que vamos a dudar, ¿no? Pero ella estuvo ahí, se mantuvo durante toda la ceremonia, nosotros la captamos en dos momentos, ¿no? Sobre todo en ese momento ya Alejandro Soto Reyes había sido elegido como, digamos, virtual presidente del Congreso. Faltaba que se sumaran algunos votos más, pero cuando él ya es declarado como cabeza de la mesa directiva, incluso eleva un saludo hacia el lugar donde estaba ella, ¿no? Bueno, ahí están. Esas son las cosas que están descubiertas hasta ahora del señor Alejandro Soto, presidente del Congreso. Definitivamente hay temas de, como decía, falta de transparencia, por decir lo menos, pero hay que investigar y seguiremos investigando más. Muchas gracias, Carla, por esto.